Música Cocinamos en la delicia de Maite, tarta con tesa o vieneta casera Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Música Vamos a poner en un bol el chocolate negro para fundir Y lo vamos a meter en el microondas en forma de descongelación De esta forma el chocolate no se quema Música Mirad, está a punto Pero ya con un simple movimiento Se termina de fundir el chocolate Por supuesto también podéis fundirlo al baño María Música Vamos a coger la placa del horno Y vamos a forrarla con papel de horno Como estáis viendo O papel vegetal, como lo llaméis Y vamos a ir haciendo láminas de chocolate Con una simple cuchara, como veis es suficiente Pero también podéis utilizar una brocha Música Las láminas de chocolate tienen que ser finitas O sea, ponéis la cuchara de chocolate Y la extendéis bien Os va a hacer falta de 4 a 5 láminas de chocolate Música Música Tenéis que hacerla del tamaño del molde que vayáis a utilizar Tanto de ancho como de largo Música Música Como veis en la placa solamente me ha cabido 4 planchas de láminas de chocolate Pero hice otra parte y lo puse en un plato y sin problema Porque yo he utilizado 5 láminas de chocolate Música En un bol vamos a poner la nata Que contra más fría esté Muchísimo mejor para la hora de montar Le añadimos la mitad del azúcar Y montamos nuestra nata Música 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 Mirad, tiene que quedar de esta manera No muy muy montada Pero lo suficiente Música Con las claras de huevo Hacemos lo mismo La ponemos en un bol Y montamos nuestras claras Música Música Las claras de huevo Al contrario que la nata Tiene que estar en temperatura ambiente Para que monten bien Música Música Lo que tenéis que hacer es simplemente Sacar los huevos o la clara Un rato antes de la nevera Música Música Cuando estén casi montadas Vamos añadiendo La otra mitad del azúcar Que nos queda Se lo vamos a ir añadiendo Como estáis viendo Poquito a poco Música 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 Una vez que hayamos añadido Todo el azúcar Seguimos batiendo Hasta que Nuestra clara Estén Bien montadas Música Música Ahora con mucho cuidado Vamos a mezclar La nata Y las claras Música 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 Ponemos las claras Y la nata En un mismo bol Y ahora vamos mezclando Con mucho cuidado De forma envolvente Para que no se nos baje Ni la clara Ni tampoco Nuestra nata Música Música El molde que vayamos A utilizar Para poner Nuestro helado De contesa Vamos a forrarlo Con papel transparente O papel de finish Según lo llaméis vosotros ¿Para qué? Muy fácil Para que luego Sea mucho más fácil Desmoldar Nuestro helado Una vez que tengamos Nuestro molde Bien forrado Ahora lo que queda Es montar Nuestra contesa Vamos a ver Ponemos Una capita Finita De La mezcla De clara Montada Y la nata Y ponemos Una lámina De chocolate Música Música Volvemos a poner Otra capa De nata Y clara Y volvemos A poner Otra lámina De nuestro chocolate Música 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 Esto como estáis viendo Tenemos que hacerlo Hasta que se nos acabe Tanto la mezcla De nata Y clara Como las láminas De chocolate Que ya os he comentado Antes Que yo he utilizado Cinco láminas De chocolate Música Tiene que terminar La última capa Tiene que ser De De la mezcla De la nata Y la clara Cerramos Con el papel Transparente Y lo metemos En el congelador Hasta que esté Congelado Música Música Cuando esté congelado Sacamos Esperamos un poquito Y mirad que es fácil Se desmolda Lo cogemos Lo ponemos Encima de un papel De horno Y le quitamos El papel Transparente Música Música Fundimos el chocolate Como hemos hecho A los primeros O bien al baño María O como yo lo he hecho Que es Metiéndolo En el microondas En modo Descongelación Una vez que los tenga Fundidos Con una cuchara Como estáis viendo Le vamos haciendo Dibujo De zig zag Por toda la parte De arriba De nuestro Helado De contesa Música 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 Una vez que hayamos Terminado De decorar Nuestro helado Ya lo único Que queda Es cortar Y disfrutar De esta Maravilla Música Música Mirar como se aprecia Las láminas De chocolate Esto está Riquísimo Música 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 Aquí tenéis Los ingredientes Para hacer Este fantástico Helado De contesa O vieneta Si te ha gustado Mi receta Regálame Un like Me encantaría Leer tu comentario Y no olvides Suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna De mis recetas No te pierdas Nada De las delicias De Maite Sígueme En todas Las redes sociales Los enlaces Los tienen En la cajita De información Música Música Música